Seguir al rojo es la locura de mi vida El rey de copas es el orgullo de Argentina No se compara, esta pasión es diferente Mi religión es ser hinchada independiente Y te prometo que el día que yo me muera Tomando vino con los bombos voy a bandera Voy a alentarte los domingos desde el cielo Que todo el mundo sepa que al rojo lo quiero Bienvenidos a la final Bienvenidos a PES Independiente Argentina Jugamos con Vélez Última fecha, llevamos 3 puntos Sobre Boca Juniors Empatando somos campeones Fin de esta temporada de la Superliga Argentina Así que bueno, agradezco a todos los que estuvieron apoyando Obviamente esta serie Seguiremos con la Copa Libertadores Con los capítulos de la Copa Libertadores Y en caso de ganarla obviamente el Mundial de Clubes Pero hasta acá damos finalizada la serie de la Superliga Argentina Pase lo que pase, vamos a jugar con Vélez Con un empate nos alcanza O sea, perdiendo podemos quedar fuera de todo Pero bueno, vamos a tratar de Quedarnos con el título después de tanto esfuerzo Y ganar el título Frente al conjunto De Vélez Arfier Saludos a todos A Colombia, a Uruguay, a todos los que me siguen A Chile, a Perú Saludos a la gente de Perú Que sigue mucho a Canal Ojalá, ojalá Vengan estadios Para este PES Y para los próximos PES Si estadios de Sudamérica se necesitan O un creador de estadios desde cero Pedimos desde el canal Hace años que venimos pidiendo Un creador de estadios desde cero Los marcadores oficiales Aunque sea de las ligas auténticas Y por qué no Segundas divisiones Y muchas mejoras para el próximo PES O para paquetes de datos Son premisas del canal de PES Independiente Argentina Generalmente Hacemos videos pidiendo Creador de estadios Marcadores Y lo que la gente y la comunidad de PES Viene pidiendo hace años Así que les agradezco De corazón haber seguido esta serie A todo, a todos, a América A pesar de aquellos que son hinchas O no de Independiente Pero que siempre están Y que este canal A pesar de que Independiente Es un club de Argentina Ha sido el orgullo nacional Y ha mostrado al mundo Que es la bandera argentina Simplemente el club El orgullo nacional El club que ha sabido representar A Independiente A nivel intercontinental Durante años Años Y a pesar de sus malas rachas Hoy en día Independiente Sigue siendo Uno de los máximos exponentes Del continente Junto obviamente A Boca Obviamente A grandes equipos De Uruguay Siempre digo lo mismo Peñarón Nacional Pero Uno de los grandes Es Independiente Sin ninguna duda Más allá Que yo sea hincha Es así Boca Juniors Lo mismo Peñarón Nacional Equipos muy muy grandes De este continente Vamos al partido Tratar de ganar esta liga Que hace mucho Que el rojo no gana Robert Tone Paragasso Estamos jugando La última fecha De la Superliga Argentina De este PES 2020 Vargas El bonito Vargas Para Cufré Saca Franco Pizzini Beniti Saludos a todas Las hinchas de Vélez Que me ven también Gran equipo Campeón del mundo En el 94 Palabras de elogio Para Vélez Por favor Gran equipo Gran club Silvio Romero Cerca Cerca El arquero Ecuatoriano Casi casi Silvio Romero Domínguez Arquero Ecuatoriano Domínguez Se viene Bousat Bousat Para Beltrán Se viene Bousat Campaña 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 Saca Nico Figal Movidito El partido empezó Fabricio Bustos Fabricio Bustos Abre para Silvio El chino Romero Romero Para Bustos Pizzini Pizzini Para el perro Romero Romero Para Sánchez Miño Se viene Miño No puede tocar Bousat Gran jugador Bousat Que va a ver para Beltrán La vuelve a agarrar el 10 Saca Silva Saca Franco Saca si quiere ganar Se viene Sánchez Miño Sánchez Miño Para Bochita Benítez Martín Se viene Martín Benítez Para Cecilio Pierde con Roberto Ahora para Bousat Se viene el 14 Se viene con Beltrán Beltrán la quiere Beltrán Va a encarar Pero va a cortar Alan Alan Franco Para Martín Benítez Benítez Para Cecilio Cecilio Para Silvio Romero A correrse pone Silvio Romero Por la banda izquierda Se viene Silvio Silvio Romero Vaya en el centro Bajo Para Domínguez Que se estira Y agarra la pelota Ya saliendo para Jiménez Jiménez para Domínguez Maneja bien la pelota Vélez Con Bousat Con Beltrán Con el bonito Se viene Vargas Vargas Lo burla Figal Se viene Luquita Romero Movedito Vertigino Sola El último partido Con Sánchez Viñó Tiro libre Para Vélez Ben Jiménez Para Vélez 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 Domínguez , de la fuente Corta Alan Corta Franco Robertone Corta Martín Benítez Para Cecilio, se viene Cecilio, Cecilio, Cecilio Se viene la contra del rojo ¿Cómo lo vas a hacer Cecilio? ¿Qué vas a hacer Cecilio? Cecilio Cufré, Domínguez Saca Domínguez, viene arriba Beltrán va a ir a perder con Franco Gana Franco, vuelve a ganar Franco La tiene Cecilio Cecilio que la pone en profundidad para Bochita Benítez Magistral pase de Benítez Casi, casi Cecilio Romero Casi el chino, casi Metriol Jiménez, sale Vélez Corta Silva Roberto, nebulota corpora, Domínguez Se viene, Vélez, se viene Abre muy bien la defensa con este paso Pauzat 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 Campaña Salva Martín Campaña rojo La cuenta con Sánchez Minho Sánchez Minho Para Martín Benítez 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 Corre Bochita, corre Bochita, corre Bochita Corre Benítez Va a abrir Va a abrir para Busto, 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 Busto Benítez va a ataquear Benítez para Silvio Romero Corner, corner El gol de Rojo Buena jugada Gran partido de Martín Benítez Pasa 3, Busto, Busto, Busto Benítez y Silvio Que no puede meter Romero La pandilla de Vélez Que ha llegado Alman Malfitani Vamos con Centro de Lucas Romero Lucas Romero Corta Roberto en el primer palo Roberto le va a sacar Primer tiempo, señores Partido rápido Vertiginoso Intenso Tizini Mira Mira la hinchada de Vélez Se preocupa Y se ocupa Obviamente Su club El rojo Quiere dar la vuelta hoy Partido muy difícil 54-46 Mejor Vélez con la pelota Con Robertoni Con Boussat Con el bonito Vargas Beltran Gran equipo el de Vélez Plagado de jóvenes Bustos va a tocar Pierde Vuelve a recuperar a Alan Este es Velasco Que va a reventar seguramente Velasco Franco Revienta Fuera Al rojo Con el tanque vacío Llega A los últimos partidos Beltran Robertone Toca Vélez Toca Tizini va a la marca De Cufré Se viene Fabricio Se viene Bustos Bustos Larga para Lucas Romero Llegará Romero Llegará Romero Llega Lazo Llegó Romero Pega Lazo Y ahora Jiménez Muy rápido El jugador de Vélez De la fuente Saca Bustos Romero Para que corra Cecilio 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 Casi casi Cufres Saca Vamos A meter un cambio Va a venir Velasco Por Piscini Ramis con el zorro Figal Ana Bustos Recupera Bustos Para el zorro Figal Figal Que va a tocar Muy bien Para Bochita Benítez Benítez Pivotea La garra Para Cecilio A correr Cecilio Y la va a pasar Para Sanchez Miño Se viene Miño Por la banda Izquierda Se viene Miño Pues falta O córner Córner No más Córner De Sánchez Miño Miño Córner Lucas Romero Va a echar el centro Va Lucas Va a tocar Benítez Toca mal Para Beltrán Beltrán Para Robertone Robertone La tira larga Cerca del área Ramis Beltrán Uy Casi Casi Ramis Había salido Campaña Se había quedado Corto Y Ramis Casi pone 1 a 0 Flojo Flojo Ahí la salida De Martín Vamos a hacer Un pequeño Cambio Silvio Romero Por Mauro Molina El jueguin Larga de Martín Campaña Será lateral Para Vélez Ser fiel Sánchez Miño Va a ser El lateral Para Luquita Romero Lucas Romero Con Velasco Pero con falta El árbitro El árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta El silva Para Velasco Para que saque El centro Velasco Mal para Jiménez Jiménez De venta Beltrán Domínguez Que no llega De la fuente Que sigue De la fuente Para Barreal Sácalan Franco Queda poco Queda poco El rojo Puede ser campeón Martín Campaña Velasco Se viene Bustos El rojo Acaricia el título Se viene Bustos Última Corrida Bustos 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 Benite 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 No llega No llega No llega Domínguez 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 Quedan tres Bustos Choca Pierde Patadán De Bustos Sufrimiento Masivo De los hinchas Independiente Que acarician El campeonato Pero puede ser Trágico Porque Vélez La mete Y se termina Señores Jiménez Cufre Y el rojo Campeón Señores El rojo Campeón 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 Feteja Diego Independiente Campeón De la Superliga Argentina Independiente El Rey De Copas De Copas Martín Campana El capitán Levanta El trofeo De la Superliga Argentina Plateada Esa copa Tan ansiada Esa liga De manos De Diego Maradona Silvio Romero Bochita Benite Sánchez Niño El zorro Figal El juvenil Velasco Cecilio Que levanta La copa La muestra Con las manos En alto El rojo Campeón 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 De la Superliga Cabellonera De Lira Boca Había ganado Conal De Civi 3 a 1 Independiente 48 Boca 47 Banfield 40 Racing 40 Campeón Independiente Ha sido Una serie Larga Hemos subido 20 capítulos Equipo De la temporada Martínez Cuarta Cardona Bravo Saravia Saracho Robert Tone Lucas Romero Nández Briasco Duracán Silvio Romero Independiente Armani Barquiere de River Increíble Hemos ganado Hemos ganado La Superliga Argentina De Fútbol Una victoria Una victoria De la última jornada Diego Maradona Festeja Y ahora Se viene La tan ansiada Copa Libertadores Los octavos De final Contra Peñarol Vamos con el equipo Uno de los grandes De América Contra Peñarol Seguiremos subiendo La serie De Copa Libertadores Festeja Con el vestuario La lucha Por el título De la Superliga Argentina Se decidió En el último Semino De que salió El Terrioso Independiente A la ceremonia El Rojo Señores Festeja Alan Franco Y Fabricio Bustos Gran festejo En el vestuario Independiente Campeón Gracias por haber Acompañado En esta serie En estos 20 Capítulos Seguiremos Por supuesto Con la Copa Libertadores Que estamos En octavos Con Peñarol Y por supuesto Poder ganar Esta Copa Libertadores Para jugar Para el Mundial de Clubes Un abrazo grande Suscribirse Gracias por el apoyo Gracias a toda Sudamérica Un abrazo grande Nos vemos En el próximo video Abrazos